¡Suscríbete al canal! El nuevo técnico de Boca justo me vino a saludar, ahora en un ratito vamos a estar saludando mucha, muchísima gente en la nueva sala de conferencia de prensa que tiene el Club Atlético Boca Juniors y se va a estrenar con un evento muy importante, muy especial, Sebastián Bataglia es el nuevo técnico de Boca desde hoy a la mañana, ya todos conocemos la situación que ha ocurrido con Miguel Ángel Ruso, nosotros la hemos vivido creo como nadie en el minuto a minuto, en el paso a paso, como nos llovía información, anoche nuestro programa de Conectados por Boca, todo el proceso que tuvo que ver con la salida de Miguel lo hemos vivido como ningún, por lo menos, ningún otro medio de Boca y para nosotros es un motivo de orgullo. Aquí estamos junto a Fafi Pérez que él sí está en la zona misma de la sala de conferencia de prensa, yo estoy como casi siempre por detrás, en el backstage de lo que es cada uno de los eventos que está haciendo el Club Atlético Boca Juniors, muchísimos periodistas, una enorme cantidad de cámaras. Por supuesto esto tiene que ver con la expectativa que genera la llegada de Sebastián Bataglia a la dirección técnica oficialmente de la primera división del Club Atlético Boca Juniors, ya conocemos los dos antecedentes inmediatos que ha tenido, que fue una especie de bombero, tuvo que resolver una emergencia en la que estaba metido el equipo, el plantel de Miguel Ángel Ruso, en ese caso, después de los incidentes ocurridos en Brasil, la llegada de Boca a la Argentina, la obligación de hacer siete días de aislamiento, lo cual provocó que no se puedan jugar dos partidos oficiales en esas circunstancias, contra Banfield y contra San Lorenzo Almagro. Bueno, ahí fue cuando vimos por primera vez a Sebastián Bataglia, técnico de la primera división de Boca, pero está claro, es una circunstancia absolutamente distinta. Hoy, ya sin Miguel Ángel Ruso como técnico de Boca, va a ser Bataglia el que tome el mando de la primera división de Boca desde el próximo día sábado, cuando Boca va a estar jugando contra Patronato, aquí en la Bombonera. Vamos a tratar de averiguar, porque esa es una de las cosas seguramente que van a ser interesantes de poder discernir y preguntar en esta tarde de conferencia de Sebastián Bataglia. ¿Será verdaderamente la última vez que Boca juegue en el año este partido del sábado contra Patronato, porque después se iniciarán las obras del campo de juego? Lo vamos a preguntar, yo no tengo ninguna confirmación oficial que eso efectivamente ocurra, pero sí, el rumor es verdaderamente muy fuerte. Es una de las tantas cosas que vamos a tratar de consultar en esta tarde. Estoy mirando para el otro sector, porque ahí es donde está ubicado mi compañero. A ver si podemos hacer la conexión con Fafi Pérez, que él está con audio, ustedes me dirán cuando podamos ponchar la cámara de Facu, que es la que está apuntando directamente hacia el centro, a conferencia de presa. Ahí lo tenemos, a Facu, un poco desde lejos, pero él está bien aquí para hacer uno de los primeros consultes en esta conferencia de prensa. ¿Cómo estás, Fafi? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marce? El saludo para todos. Bueno, ubicado, como decía vos, un poco más adelante de donde estás vos, con un griterío. Esto es un vendaval de medios, miro para nuestra cámara, y al lado de la nuestra, fácil, hay 10 cámaras más. Bueno, todos los medios, obviamente, de la tele, y también lo que son medios partidarios. Bueno, a lo que decías vos, atrás nuestro, no sé si la cámara estará tomándolo justamente ahora, había tres sillas, se esperaba que esté, el presidente Jorge Amorameal, Jorge Bermúdez, y también quien es hoy, el nuevo director técnico de Boca, no el técnico interino, sino el nuevo técnico de Boca, Sebastián Batalla. Bueno, han retirado una de estas tres sillas, han quedado dos, a mí me dicen que seguramente junto con él esté Jorge Bermúdez, parte del, justamente, Consejo de Fútbol. No el presidente, entonces. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Nosotros estamos aquí en la partecita por donde ingresan los protagonistas, así que vamos a tener, como siempre, la primera imagen, la exclusiva, aquí en cadena, cuando vayan pasando los protagonistas de esta tarde, que son los que van a dar la conferencia de prensa, y ahí le vamos a ir anunciando. Cosas que hay que contar respecto a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Sabemos que todo esto se terminó de finiquitar, me refiero a la salida, de Miguel Ángel Russo, en la noche de ayer, más allá de que estaba previsto una charla entre Miguel y el Consejo de Fútbol, hoy por la mañana, como habitualmente esto se hacía, esto no era algo que pudiera ser un hecho inédito, ni mucho menos, todas las semanas. Y yo creo que podemos decir que prácticamente todos los días había una reunión hasta informativa y postpartido, en la cual se desmenuzaban y se analizaban cada una de las actuaciones de los equipos, pero por supuesto, esto se adelantó. Nadie terminó conforme después de lo que fue la derrota en la plata contra... ¿Marce? Sí, sí, te escucho. A ver, acá sentado, ahora me ven sentadito, porque me molestábamos justamente en las cámaras de televisión, nos pidieron por favor, lo hago desde acá, pero mientras de acá, de acá abajo, mientras me ven, me confirman que el patrón Bermúdez no va a estar y quien sí va a estar es Jorge Amor Meal al lado de Sebastián Bataglia. Perfecto. Así como estás, Fafi, te dejo tranquilo, se ve perfectamente, la gente te está tomando correctamente en la cámara, es lógico, él está muy adelante, todas las cámaras de televisión por detrás, yo estoy por detrás de las cámaras, como para que se entienda. Ya se empiezan a ver movimientos más intensos de la gente que maneja el departamento de prensa, se van acercando hacia la parte posterior, esto repetimos, ahí donde se ve la imagen del costadito a la derecha de su pantalla, señora, es la nueva sala de conferencia de prensa del Club Atlético de Vocaciones, muy bien, pero muy bien ubicada, pegadito al sector de los vestuarios, también es toda una parte que se ha remodelado en las entrañas de la bombonera y esto ha quedado realmente muy bonito, un amarillo fuerte, profundo en las paredes, un par de escudos, un par de monitores importantes y por supuesto el azul que da por detrás del banner de los auspiciantes más el escudo y el nombre del Club Atlético de Vocaciones, realmente un lugar muy cómodo, yo estimo que tendré una capacidad aproximada de periodistas cuando esto se termine por fin y de una buena vez. La pandemia en su totalidad, estaremos hablando de unos 40 o 50 periodistas cómodamente sentados, hoy por supuesto con el protocolo correspondiente hay menos gente, ahí adelante, ahí adelante, aquí por detrás hay bastante más, pero tiene que ver por supuesto con la importancia de este evento. También había pasado casi exactamente lo mismo cuando fue la despedida de Carlos Tevez y todo lo que mueve el mundo Boca, todo lo que conmueve en el periodismo nacional el mundo Boca. Marce. Sí, Fafi. Sí, cuidado que no nos rompa nada. Distensión en el isquiotibial de la pierna derecha para Edwin Cardona, que se va a perder el debut como técnico oficial de Sebastián Batalla el sábado ante Patronato. Qué linda noticia. Bueno, a ver, cada vez más movimientos sobre este sector, empiezan a llegar dirigentes de Boca, el señor... Ahí ya está ubicado Jorge Amor Ameal con Sebastián Batalla. Sí, señor, a ver, ahí está, la cámara principal, Ameal, Batalla, sentados, puntual por suerte, y va a comenzar en instante nomás la conferencia de prensa del nuevo técnico de Boca, Sebastián Batalla. Nosotros hacemos silencio y lo escuchamos a Sebastián. Bienvenidos, bienvenidos a todos a la presentación de Sebastián Batalla. Les pedimos que mantengan el asiento, sobre todo para respetar las imágenes de las cámaras, y ahora sí ya darle la palabra al presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, para esta presentación de Sebastián Batalla. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos empezando horario, como se merecen ustedes, a veces tenemos que pedir disculpas por los atrasos, pero hoy estamos empezando horario. En primer lugar, le queremos agradecer a la prensa, y fundamentalmente, yo quería dar unas palabras para nuestro ex técnico, un hombre de bien, un hombre que hizo mucho, que va a dejar una marca dentro de nuestra institución. Pero bueno, estos son tiempos que tenemos que velar por todo lo que es nuestro querido club. Sebastián viene a cumplir un contrato de acá a diciembre, pero lo que pretendemos que no sea diciembre, que esté muchos años con nosotros. Todos conocen a Sebastián, saben quién es, qué hizo, qué dejó de hacer, y bueno, sabemos que tiene un futuro tremendo, que es un hijo de la casa. Realmente, si hay alguien que podemos decir, tienes un hijo, es Sebastián, que tanto le ha dado al club y tanto cariño nos ha dado a todos nosotros. Esperemos que en la etapa que viene, que sea la mejor etapa, que podamos lograr cosas para la alegría de nuestra gente. Y ya a corto plazo vamos a tener público, aprovechamos desde este lugar para pedirles a las autoridades que rápidamente podamos tener el público. Hace que lo venimos pregonando un montón de meses, pero bueno, esta oportunidad que están todas las cámaras, necesitamos que el público vuelva a nuestra casa, no a la nuestra, sino a la de todos, y que podamos tener el fútbol que tanto queremos y tanto sentimos. Así que bueno, Sebastián Bataglia, lo que quiera decir mi querido amigo, dígalo y si no, calle para siempre. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, para mí es una oportunidad que se me presenta muy buena, más allá de las circunstancias en que se da, hemos estado trabajando con Miguel todo este tiempo, como dijo Jorge, queremos agradecerle todo lo que hizo por la institución. Como todos me conocen, soy alguien que estuvo desde chico en este club, que amo los colores, hemos defendido la camiseta dentro de la cancha, pienso, de la mejor manera posible, y hoy nos toca desde otro lado, desde otra posición, intentando poner al club otra vez en lo más alto. Para mí, como les vuelvo a decir, es una muy buena oportunidad, queremos trabajar y, bueno, hacer todo lo mejor como para que el equipo pueda tener una idea y una identidad de juego, que es la que nosotros tratamos de inculcarle a nuestros jugadores, y a partir de hoy ya empezamos a trabajar en eso, y esperemos tener la aceptación de todo para poder hacerlo dentro de la cancha. Te damos las bienvenidas de todo el canal de Boca en este nuevo rol, porque ya obviamente te teníamos pero en reserva, y preguntarte las sensaciones que tuviste en el entrenamiento, y qué sonías de acá en adelante, cuando te imaginás, por ejemplo, el debut en la bombonera, este mismo sábado. Sí, bueno, las sensaciones obviamente son poco encontradas, como dije, es una situación donde, donde si bien estábamos cumpliendo un rol, estábamos en el día a día con el plantel, prácticamente al lado, bueno, hoy me toca estar al frente de ellos, el plantel profesional, y bueno, esperando siempre el mejor debut, más allá de que hemos estado en el partido con Baffer y con San Lorenzo, en otras circunstancias, pero esperamos tener el mejor debut, y como dije, es poco tiempo para empezar a tener la idea que nosotros queremos, pero bueno, esperemos que puedan agarrarla rápido, y bueno, intentar hacer lo que hicimos con los chicos. Bien, vamos a empezar con las preguntas del resto de los medios, tenemos el micrófono, ahí va a comenzar Emiliano Raddy, de IFR. Bien, Sebastián, acá estamos en vivo para SportsCenter, primero, si después de todo lo que pasaste en estas últimas horas, ya caíste, que sos justamente el técnico de Boca, y sobre todo, ¿cuáles fueron estas primeras palabras a los jugadores, pensando que vos ya conocés a la gran mayoría, por esta manera de trabajar en el predio que se cruzan día a día? Sí, no, a ver, uno va cayendo a poco, ¿no? Es la realidad, como dijimos, se dio todo muy rápido, y bueno, hoy estuvimos ahí en nuestra nueva función, y al mando de la práctica, hablamos con el grupo, la idea es la que dije recién, que puedan agarrar rápido lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que debe jugar nuestro equipo, y tratar de hacerlo lo más rápido posible, por el poco tiempo que hay, porque ya hay partidos por delante, y ya te digo, la mejor sensación, hay un muy buen grupo de muy buenos profesionales, con muchos chicos también que lo hemos tenido, entonces la idea es trabajar y conocernos lo más rápido posible. Sebastián, estamos en vivo por Directive Sports. Te quiero preguntar sobre la situación de los juveniles, últimamente los partidos importantes han jugado la mayoría de los grandes, hasta los propios refuerzos, y te quiero preguntar si en este caso con tu llegada tienen muchas más chances los futbolistas, Varela, por ejemplo, que nos le ha tocado jugar, y algunos más tendrán más posibilidades de sumar minutos en la primera edición. Una cortita al presidente, a Jorge Amorameal, si se quedó con las ganas de poder traer un 9. Bueno, a ver, todos están a disposición, todos tienen que trabajar, todos tenemos que estar bien, bien preparados para aprovechar el momento que les toca estar adentro de la cancha, eso es lo que nosotros queremos. Después, que me la hagan difícil a mí a la hora de elegir, es lo que mejor le puede pasar a un entrenador. Entonces, queremos que todos estén bien, tanto los chicos como los más grandes, hay un mix que está bueno en el plantel, tenerlo, y bueno, a partir de ahí, el que mejor esté, y nosotros veamos que se merece estar en los que inician, lo haremos. Después sabemos que el que inicia a veces no es tan importante como que está sentado en el banco, muchas veces ha pasado que el que entonces está sentado en el banco es más importante que el que inició en el 11. Entonces, queremos que todos estén preparados. A ver, con respecto a la pregunta, si nos quedamos con las ganas, tenemos un excelente plantel, tenemos un muy buen equipo, seguramente saltó gol, por eso me preguntan por un 9, siempre es el jugador que no está, es el mejor. Todo el mundo cuando plantea algo, el jugador que está, ese es el mejor. Tenemos un buen plantel, estamos muy conformes, estamos contentos, y espero que rápidamente logremos los resultados que todos queremos, sin excepción, seguramente a alguien no le va a gustar los resultados que vamos a lograr. Así que ese es el tema, no hay otro tema. Sebastián, felicitaciones, Nacho Berrúz para TNT Sports. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo te enteraste de la noticia? ¿Cuál es la idea que pregonás, la idea táctica que recién mencionabas? Bueno, nos enteramos, obviamente, hoy a la mañana, con todo lo que fue el día, que fue bastante movido, y bueno, a ver, mi idea es tener un equipo protagonista, es un poco lo que merece este club, lo que pensamos que debería tener este club, y bueno, trabajar sobre eso, que se proponga el equipo protagonista, donde viene siempre el general gol en frente, como dije antes, un poco tiempo para el tercer partido, y nos encontramos con un grupo, con un grupo, con predisposición. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Tato Aguilera para TNT Sports, una pregunta para el presidente de Boca, Jorge Amor Amedal, y otra para el flamante técnico de la primera división. Jorge, ¿hablaste con Miguel Ruso? ¿Tuviste la posibilidad de comunicarte con él? Hoy a la tarde, lo que voy a llamar, a la tarde y noche, fue un partido tremendo por Miguel, ayer sí, hablé, hoy voy a volver a hablar con él, es un técnico que lo vamos a recordar durante mucho tiempo, yo tengo afecto y cariño por él, de eso no hay ninguna duda, hoy a la tarde y noche voy a hablar, es siempre a la hora que hablamos. Eva, ¿sentís que ese es el desafío de tu vida? Ahora, recién hablaba de los colores, de lo que significa el sentido de pertenencia, te criaste en Boca, dice toda la juvenil, eso es la posibilidad de debutar, eso es el jugador, que más títulos ganó en Boca, ¿sentís que ese es el desafío de tu vida? Sí, es un desafío importante, obviamente que lo tomo con la responsabilidad que se merece, saber que es un lugar, hoy, de privilegio, que me toca tener, la circunstancia, como dije antes, quizás se dio de esa manera, con un técnico que se va, que tuvimos mucho contacto, hemos trabajado, aprendimos cosas, la verdad que agradecido de lo que hizo, y del camino también, porque nos dio lugar en los momentos, y por eso hay que estar agradecido de lo que hizo, y hoy por hoy para mí es una gran oportunidad, de poder mostrar lo que nosotros pensamos, y de tener esa chance que nos dan en este momento, y agradecido por la confianza en mí, y trataremos de dar lo mejor, como para poner a Boca en el lugar donde se merece. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo te va? Eduardo Martínez de la agencia TELAM. Dos preguntas. La primera, seguramente hablaste con Román, me gustaría saber si se puede ver qué te dijo en esta nueva función TUSA, en esta gran responsabilidad que vas a tener en Boca, y segundo es, ¿por qué pensás que a Boca últimamente le costaba tanto ganar, tanto concretar? Si tenés una idea de por qué. Bueno, con Román continuamente hablamos, ¿no? El predio es un lugar donde continuamente se habla de fútbol, y tenemos contacto todo el tiempo con él, y, bueno, más allá de cómo hablamos de la responsabilidad que hay, yo creo que también hay que disfrutar, ¿no? A ver, conocemos lo que es la institución, lo que es Juan Boca, como quien dice, pero estamos continuamente en contacto con él, y hablando todo el tiempo de fútbol. La segunda pregunta, a ver, yo quiero empezar a trabajar, empezar a hablar de la idea, como dije antes, y a partir de ahí buscar mayores soluciones y herramientas de los jugadores como para poder ganar los partidos que tengamos en frente, y el primero es el del sábado. No, a ver, no puedo hablar de eso, yo te digo, arranca hoy una etapa nueva, y la verdad que para mí es un desafío, y a partir de hoy pensaremos en trabajar y ver, cómo solucionamos si no tenemos la forma de ganar un partido. Sebastián, estamos en vivo para Radio La Red. Se te escucha mucho hablar de trabajo, de unión, que quizás son las cuestiones que vos creés que hay que ajustar para salir adelante de este momento complicado. Ahora, cuando uno ve a Boca y lo analiza, quizás da la sensación que hay que recuperar ese sentido de pertenencia que en algún momento se tuvo, y que hoy quizás en el grupo no se ve, el sentido otra vez de la camiseta, el deseo de jugar con esta camiseta, y que no se escuche tanto el estar esperando ofertas, el tener ganas de irse, el tener que pedir al futbolista que venga a entrenar. ¿Crees que también por ahí puede pasar la cuestión esta de empezar a recuperar eso? ¿Y ese quizás tu objetivo también? Sí, a ver, yo no dije que es lo que faltaba, ni nada por decirlo, yo digo que la idea nuestra es hacer, hacer obviamente un grupo fuerte, que, como bien decir, sí, que el que quiera estar acá realmente quiera vestir esta camiseta, sabemos que es el club más importante de la Argentina, que defiendan estos colores a muerte, lo hemos defendido en su momento, y hemos representado a Boca en todos lados, sabemos lo que significa, sabemos lo que significa la gloria en este club, entonces yo creo que hay que buscar cosas importantes, tener objetivos, y a partir de ahí empezar a trabajar para lograrlo, formar grupos, hacernos fuertes a partir de ahí, y por sobre todo tratar de superar al rival que tengas enfrente, yo creo que hoy no se gana con el escudo, sí, teniendo la posibilidad de hacerlo mejor adentro de acá. ¿Hacemos una pregunta más? Sebastián, acá Fernando Presti, de Boca Selección por Radio Colonia, felicitaciones, primero consultarte a vos, obviamente, quedó el presidente, tenés todo el apoyo, que sea para muchos años, ¿cómo te gustaría que identifiquen al equipo de Bataglia? ¿Cuál es el sello que tiene que tener el equipo de Bataglia? Que lo reconozcan. A ver, nosotros queremos lograr varias cosas, ojalá podamos lograr rápido, pero queremos un equipo que sea protagonista, sin duda. Y la pregunta para el presidente, ¿va a poder contar con Sebastián Villa, presidente? A ver, Sebastián Villa, el presidente de los presidentes, el presidente de los presidentes, profesionales, profesionales, que tienen que detenerse. ¿Qué queremos debatir? todo lo que hizo él en la mesa, todos los candidatadores, tomen a él, todo lo que hicimos para, lo que ponía, lo que ponía, ¿qué más pasa por ahí, no pasa por otro lado? ¿Sí? Bueno, es que está más cerca, bueno, acá tenemos todos los técnicos. Bueno, acá lo más importante es que el equipo juega a la Bataglia, es fundamental, Sebastián nos llenó de orgullo, de cariño, de afecto, no es en vano que sea uno de los jugadores que más títulos tiene con nuestra camiseta. Así que, transmitir eso, seguramente que lo va a transmitir sin ningún tipo de problemas, y esperemos que a corto plazo le podamos devolver la alegría a la gente. Esto no quiere decir que estamos hablando mal de Miguel, al contrario, estamos hablando muy bien, lo queremos, el afecto, pero bueno, estos son los tiempos de Sebastián, y esperemos que este tiempo lo acompañen, como lo ha acompañado el consejo, él convive permanentemente con el consejo, con Román, todas esas preguntas que ustedes hacen son preguntas lógicas, muy, muy lógicas, y el trabajo diario que hacen ellos es muy importante. Y bueno, ya vamos entendiendo que el que quiere jugar en boca juega, al que no quiere jugar en boca se tiene que ir. Nosotros privilegiamos el sentimiento por el dinero. Seguramente, alguien diría vamos a vender a todos los jugadores, vendamos todos. No, nosotros queremos que los jugadores disfruten nuestra camiseta, nuestros sentimientos, y lamentablemente muchos chicos no han vivido la bombonera con su público. Es lo que nosotros necesitamos y pregonamos permanentemente. Así que, permanentemente, también, agradecido a ustedes que son la polea de transmisión a todos los socios nuestros. Y bueno, hoy iniciamos una etapa y para la etapa que se fue, el ex técnico decía, Boca es como el elefante y la hormiga. Las cosas que son hormigas en boca las hacen elefantes. Así que, le quiero mandar un fuerte abrazo y un cariño muy grande a Miguel. Sebastián, buenas tardes, acá Luis Perbozzi para Mundo Boca Radio. Preguntarte si vas a jugar con un enganche, normalmente se hablaba de esto, se pregonaba de esto en la reserva o en las inferiores. ¿Qué jugador ves dentro del plantel para tener o ocupar ese lugar? ¿Y qué análisis haces de las seis fechas que hizo hasta ahora el plantel para pensar en el futuro? A ver, como dije antes, hoy la manera de jugar, no la voy a decir, sí voy a trabajar para plantear el partido del sábado. y después, bueno, a ver, Boca quizás no ha conseguido los resultados que todos queríamos, pero bueno, también a partir de ahora me toca a mí estar al frente y trataremos de hacerlo mejor para conseguir resultados y poder empezar a sumar de a tres qué es lo que queremos. lo que pasó ya está, me toca esto, hay que enfrentarlo y como dije, agradecido de todo lo que hizo Miguel con nosotros porque hemos aprendido mucho también en este tiempo de estar al lado, de acompañarlo y bueno, también quiero seguir agradeciéndole por el paso que tuvo y por lo que nos dio a nosotros. Bienvenido, Sebastián Bataglia, a esta nueva función en el Club Boca Juniors. invitamos también a parte del cuerpo técnico a sacarte la foto que quiere Juan Trupo Vídez y Marías. De esta manera queda presentado Sebastián Bataglia, ídolo del club como nuevo entrenador de Boca Juniors. Muy bien, ahí está. Hugo, se habrán dado cuenta un pequeño inconveniente, un gran inconveniente con la cámara que teníamos apostada y en el momento... Quiero pedir disculpas a los periodistas que realmente no pudieron preguntar, pero bueno, busquemos alguna forma de cómo poder hacerlo. ¿Por qué? Porque hay que seguir trabajando, no podemos parar de trabajar. Así que les agradezco a todos lo mejor y bueno, les pido nuevamente disculpas. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Ahí sí, formalmente termina la conferencia de prensa de presentación de Sebastián Bataglia, nuevo técnico de Boca. la foto final, se la veía a Juan Cupo Viesa, su ayudante también en el proceso de la reserva. No van a pasar por aquí cerquita a nuestros, sino que se meten en directamente lo que es la zona de Vestorio. Ahí, al presidente, a ver si ponemos la cámara, la apagamos. Ok, bueno, la abordaron una enorme cantidad de periodistas desde el sector donde se estaba haciendo la conferencia de prensa. Yo le voy a invitar a Facu que se venga para este lado. Creo que lo está grabando. Creo que lo está grabando Facu al presidente Amial. Bueno, terminó de esta manera. Unos minutos, aproximadamente 15 minutos, ¿no? Duró 20. La presentación del nuevo técnico de Boca durante varias veces se repitió el agradecimiento al paso de Miguel Ángel Russo, lo hizo el presidente, lo hizo el propio Sebastián Bataglia reconociendo el trabajo de los últimos 20 meses exactamente que estuvo Miguel Ángel Russo al frente del equipo de la primera división del Club Atlético Boca Juniors. Hoy empieza otra etapa. Acaba de empezar la era Sebastián Bataglia. Ni interino ni nada parecido. Hoy el técnico Boca firmemente es Sebastián Bataglia. En principio porque esto lo dice su contrato será hasta diciembre pero obviamente que todo está atado a los resultados. Si todo sale como todos nosotros queremos que desde la senda de los triunfos y del buen juego que Boca adolece hace rato hace mucho tiempo y se puede conseguir el gran objetivo que es de aquí hasta final del año tratar de quedarse con la Copa Argentina que como siempre decimos el camino más corto para clasificar a la Copa Libertadores uno supone que de lograrse ese objetivo de mínima Sebastián Bataglia va a ser el gran candidato para poder continuar en la dirección técnica del equipo en el año 2022 pero por supuesto para todo eso hay un largo camino todavía por recordar ahí lo tenemos a Fafi ahora le pedimos a Ari que nos ponga un micrófono y auricular también para nuestro compañero le vamos pasando él estuvo en el sector de adelante de la conferencia de prensa vamos a hacer algo de prolijo pasate por delante de la cámara ahí está así te podés acomodar mejor el micrófono también pedimos por favor o le comparto el mío como quieran como quieran si no lo compartimos bueno vos estuviste cerquita a nosotros se le murió una cámara estuvo complicada la transmisión de Sebastián Mataglia como el técnico de Boca por primera vez en sociedad ¿qué es lo que pudiste escuchar? porque sinceramente desde aquí no pudimos prestar demasiada atención más allá de esto que comentaba el agradecimiento que tanto Amial como el propio Sebastián pudieron expresar para con Miguel mirá nos hemos quedado con el micrófono para preguntar en la mano justo la última pregunta la hemos pedido en varias ocasiones no ha llegado me quedo con ahí agarramos ahí va el micrófono listo ahí está ahora sí no no todavía no todavía no a ver ahora ahora sí no lo escuchamos mal yo le comparto el mío vamos como decíamos me quedo con que primero el mensaje para Miguel tanto del presidente como de Sebastián esta idea de juego yo mirá me quedé con la pregunta para consultarle si iba a utilizar el mismo esquema que lo hizo llegar a la final con la reserva con este 4-3-3 que se iba moviendo que iba rotando quizás hasta con un enganche bueno hoy el enganche natural que tiene Boca lo acabamos de decir una molestia en el isquiotibial se pierde el partido del sábado frente a patronato utilizará Aaron Molinas que es un jugador que él utiliza mucho en la reserva subirá a Gaby Vega bueno un par de cuestiones que han quedado sin resolver recién cuando se terminaba la conferencia de prensa el presidente dijo que íbamos a resolver este problema de que los que no hayan podido preguntar bueno haremos las gestiones correspondientes me ha acercado una vez que finalizó la conferencia para hablar con el presidente te vimos pensé que lo estabas grabando pero después me di cuenta que estabas tratando de hablar algo no 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 por si las dudas no lo grabamos pero le consulté si el sábado era el último partido de Boca en la bombonera bueno así había empezado este especial de cadenas en ese que te ha respondido el presidente me dijo que tienen todos los arquitectos justo está Carlos Navarro al lado de él y que en principio no que no iba a ser el último el último partido de Boca en la bombonera pero que esto puede cambiar rotundamente así que veremos ahora ahí está hablando capaz si se puede venir un rato con nosotros ¿dónde está hablando? ¿quién habla? perdón porque no veo estamos por detrás de las cámaras está hablando con la gente de TSE Sport bueno yo pido rápidamente a ver si podemos hacer una gestión nosotros también estamos en vivo y nos quedamos sin la posibilidad de preguntarle al técnico de Boca una cosa insólita único medio partidario en vivo y cadena Ceneise no ha preguntado bueno estas son cosas claramente a corregir claramente a corregir único medio en vivo que no haga la pregunta bueno ahí está vamos a tratar me parece que será importante hagamos las gestiones por favor nos colgamos el cuello de ser necesario estamos a dos cámaras no importa desde aquí estamos bien uy mirá a quién veo mirá que llegó mirá que llegó Ángela Pelia a ver si lo podemos escuchar ¿qué dice Angelito? si bueno está bien Marcelo Fafi ¿cómo andan? bien bien te escucho extraordinario estamos adelantando un ratito si bien el programa habitual de las 7 de la tarde va a empezar seguro que puntual a menos que aquí haya algo extraordinario nosotros estamos en la expectativa a ver si podemos conseguir una nota importante pero si no a las 19 horas ¿alcanzaste a escuchar vos Angelito? lo que fue la conferencia de prensa de presentación de Sebastián Bataglia si pude escucharlo a Sebastián y también al presidente Jorge Amor Amea que fue contundente el que quiere estar en boca que juegue y el que no que se vaya obviamente todos los misiles disparan a Sebastián Villa pero ¿qué fue lo más importante que pudieron vivir ustedes para la gente que ahora se está enganchando en la tarde en la transmisión de Cadena Genese en la aplicación cadenasenese.com en una gran cobertura una vez más con Marcelo y Fafi allí desde Boca con la presentación del nuevo técnico de Boca que fue lo más importante que declaró Sebastián Fafi que vos es sos el que estuviste ahí adelante en la conferencia a ver que iba a tratar de plasmar la idea con la que salió justamente que llegó a la final con la reserva que son muy pocos días para el primer partido esto lo remarcó mucho va a tener Sebastián tres entregamientos nada más con el primer plantel pero que cree que los chicos así se refirió al plantel de primera iban a entender esta idea que él iba a plasmar y que el sábado iban a empezar a ver ya los primeros destellos de esto que que intentará Sebastián Batalla mientras está ahí tratando de ver si porque parece que va a estar complicado bueno vamos a hacer el intento espero que nuestro asistente por detrás de cámara ve y trate de agarrarlo al ¿qué pasó Marce? ¿por qué no pudo preguntar Cadena? no desconozco desconozco la verdad aquí atrás estábamos con un lío bárbaro entre la cámara que dejaba de funcionar mirá ahora estamos a dos cámaras entre la que dejaba de funcionar y perdíamos el audio de la conferencia estábamos realmente complicados pero a mí me resultó insólito único medio partidario en vivo no sé cuántos canales de televisión estaban teniendo la conferencia en vivo también bueno nosotros nos quedamos con las ganas de preguntar en la nueva presentación del técnico esto es sencillo se resuelve de una sola manera una entrevista mano a mano con el técnico y listo no hay ningún inconveniente por supuesto mañana pasado no hay ningún apuro con qué sé de aquí hasta el sábado está todo bien bueno otra de las cosas que haya dejado jugosa la conferencia bueno también marcaba esto de la posibilidad que le da Boca de poder mantener su cuerpo técnico esto es algo muy importante se había especulado que quizás hasta bueno se dicen muchas cosas que le iban a armar hasta el propio cuerpo técnico a este a este a este nuevo técnico que tiene Boca el que se quedó es Mariano Arrón ¿no es cierto? el que se quedó y es parte hoy de este cuerpo técnico es Mariano Arrón aclarando aclarando la siguiente situación Mariano Arrón si bien era parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo no era un hombre fijo de su staff sino que era un contratado por el club por Boca por Riquelme Riquelme lo llamó Mariano Arrón para que se sume es empleado del club por eso continúa como ayudante de campo junto a Juan Curpo Biesa él sí que acompañó a Sebastián Batalla todo el torneo de reserva anterior además del profesor preparador físico Alejandro Viasco y él el preparador de arqueros el profe Galloso esos tres se mantienen los que se fueron con Russo fueron Leandro Somoza y ahora se me está yendo la otra persona que también se fue el profe Lanata el profe Lanata el profe Lanata justamente porque continúa Alejandro Blasco yo creo yo creo que en el partido del sábado frente al patronato esto que tanto hizo hincapié Sebastián de la forma que tiene de jugar su equipo lo vamos a ver para los que no siguen la reserva y tampoco pudieron ver algunos partidos de Almagro cuando allí estuvo Sebastián que no le fue también porque recordemos que esto no es para que la gente se preocupe pero Sebastián perdió un ascenso una posibilidad de ascenso con Almagro y después tuvo otra oportunidad que también no le fue bien año 2017 estamos hablando su primer paso como técnico fue Almagro pero yo creo que varios de estos jugadores y de hinchas han visto lo que ha sido la reserva de Sebastián Bataglia no obstante llegó una final superando varias instancias también de playoff en las que se chocó contra equipos que bueno a Sarmiento jugó la final que Sarmiento venía de dejar afuera arriba por lo pronto hay que tener en claro lo siguiente hoy Sebastián Bataglia viene a sacar el temporal entre comillas si quieren llámenlo pero Boca está viviendo un maldito futbolístico la obligación está más que nada en tratar de levantar ostensiblemente el rendimiento del equipo mostrar otras formas Boca necesita volver a ser un equipo protagonista en serio en el fútbol argentino dejar de entregarle el mando y el dominio de los partidos a cualquier equipo rival ya no importan los nombres yo pude averiguar por ejemplo que había había un enojo importante con lo que fue el esquema que se eligió para jugar contra estudiantes de La Plata esto de jugar contra cinco defensores hasta le resultaba inadmisible bueno por eso entre tantas otras cosas esto también tuvo un protagonismo fundamental para la decisión final que fue la de pedirle a Miguel que quede un paso al costado ustedes llámenlo como quieran renuncia consensuada de mutuo acuerdo lo echaron como sea hoy Miguel Ángel Russo no es más el técnico Boca en una decisión en la que yo estoy de acuerdo porque por supuesto no me voy a contradecir en absoluto lo que fueron mis palabras en el post partido contra estudiantes de La Plata ya estaba convencido y estoy convencido que se había llegado a un límite en el que iba a ser muy difícil o irreversible poder cambiar la imagen del equipo de aquí en más y el tema es que desde este momento hasta fin de año Boca juega cosas muy importantes ni más ni menos que la chance de poder volver a jugar la Copa de Libertadores del año que viene si bien tiene asegurado a la Sudamericana esto es lo mismo hoy por hoy en el criterio que todos los índices de Boca lógicamente toman jugar la Sudamericana es lo más cercano a un fracaso futbolístico esto es así y nadie te asegura que la vas a ganar por supuesto que no a ver quien fue el tercero en el grupo de Boca que fue el único equipo brasilero que no clasificó la próxima instancia de Libertadores fue Santos ese Santos con tantas figuras que le hizo partido un partido complicado a Boca en febrero que luego se volvieron a enfrentar y que volvió a plantearlo un partido complicado entonces esto no te asegura de jugar la Sudamericana no te asegura que Boca el año que viene no se clasifique pasa hasta catástrofe no clasificarse ya sea vía torneo local o no por conseguir la Copa Argentina que es otra de las cosas que se juega Sebastián Batalla al agarrar el equipo por lo menos como decía el presidente cuando inició hasta diciembre si Boca no gana la Copa Argentina yo veía la llave ahora viene Patronato del otro lado si no me equivoco y si no pasó nada raro el único grande que queda es Racing esto no te asegura tampoco que le vayas a ganar porque habitualmente y últimamente los equipos chicos denominados chicos son los que más problemas le trae a Boca bueno el primer paso no adelantemos el camino es Patronato este sábado en la bombonera por la liga profesional en la cual Boca tiene la obligación de salir de una posición que lastima que duele ver a todos los hinchas de Boca a nadie le gusta estar en el puesto 24 sobre 26 equipos y solamente a un punto el último Boca tiene la obligación de ganar este partido que se va a jugar en la bombonera ojalá podamos tener entrevistado creo que estamos estirando y estirando justamente para encontrar la chance y ojalá que nuestro compañero si hace la ronda vamos a terminar a las 8 de la noche ojalá que no ojalá que no estamos aquí en vivo no desconozco cuántos son los medios que están en la misma ocasión ahí veo al asistente haciéndose y así aquí están los muchachos de cadena que transmitieron y transmiten en vivo cada uno de los eventos a propósito es muy probable es muy probable que en el día de mañana estemos llevándole a toda la gente un evento como salíamos la verdad que extrañábamos este tipo de cosas en cadena lo hicimos desde nuestros inicios allá por el año 2017 y por esta maldita pandemia hace casi dos años o un año y medio largo que no pudimos realizar ningún acontecimiento porque primero porque no ocurrían y después porque estábamos impedidos y pasaba algo bueno mañana el club va a inaugurar los nuevos departamentos médicos que se van a estar funcionando en lo que antiguamente y que había inaugurado la anterior gestión de comisión directiva de boca era la casa del socio bueno eso fue transformado y se trasladó todo el departamento médico con la complejidad que eso amerita hacia las afueras de la bombonera pero cerquita aquí no más a 150 metros mañana a las 3 de la tarde se van a estar inaugurando así que de ser posible nosotros también vamos a estar presentes con una transmisión en vivo para llevarle al hincha y al socio de boca fundamentalmente y darle a conocer de qué se trata esto porque al socio le tiene que interesar porque lo va a poder utilizar y muchos lo utilizan y realmente le ha sido de un gran beneficio por ejemplo nuestro compañero el Pela Fusaro habitué del departamento médico boca que hay que contar vecino donde estamos lo voy a decir en voz baja porque no sé si está permitido me metí en la cancha ajá ¿en el Pato? no, no, no lo linda que está lo que la extrañaba dije bueno me arriesgo yo sé que la gente del otro lado va a bancar esto hace dos años no pisamos la cancha pregunten cuando volvemos a transmitir pregunten a ver pará ¿cuándo volvemos a transmitir pregunta Pelia? sabés que no hay nadie que nos responda eso qué barro no, todavía no no, no ¿alguien de prensa? ¿alguien de prensa? nada pero el Dorri ya no decide este tipo de cosas a ver una esperanza al menos sorry Angelito me parece que todavía no podemos no podemos no podemos yo te diría Marce hay que esperar un rato más Angelito yo te diría que mirá son menos 20 me parece que puede ser posible esta charla con lo que le están dando a la pisa a los muchachos de estremeame yo no te puedo explicar el tema es cuando el tema es cuando aparezca el presidente acá vamos a soltar las pisas bueno vamos a tratar vamos a tratar de que venga primero no anticipemos la jugada esperemos que sí ya ha pasado la ronda y somos los únicos que quedamos en vivo en vivo cadenas anéis como siempre en todos los eventos del club atlético bocayones hoy en uno muy importante la presentación de Sebastián Batalla yo creo que cuando terminamos todo esto ni las servilletas ni las servilletas que bien marcelo se muere de ganas de ir siempre siempre no no es que no podemos no podemos te puedo asegurar que han liquidado los eventos están para eso igual no pero estábamos los eventos están para eso hay que ir a aprovechar la comida gratis y para el único que se acepta pero Facu Facu venimos a laburar acá mirá que nosotros la estamos mirando de lejos todavía yo vi la conferencia y no lo dejaron preguntar no una cosa una cosa no me hablé mucho mínimo me llevo la pizza mínimo estoy un poco enojado es que si hubiera una me parece que nos la llevaríamos porque corresponde pero no no hay nada no hay nada bueno estamos esperando la verdad estamos esperando a ver si el presidente Boca puede acercarse a la posición donde estamos aquí con nuestras cámaras para poder hablar un rato es un día especial todo lo que pasó en la noche de ayer no me saque la cámara te pido por favor ¿cómo? vamos bueno ok listo en la presentación de Sebastián Mataglia pero por supuesto también nos causa cierta intriga lo que ha pasado sabemos que hubo charlas hasta altas horas de la madrugada el que el que manejó toda la situación es Juan Román Riquelme esto es así el que decide ¿cómo? voy a conectar la cámara bueno dale tranquilo yo me quedo aquí seguimos contando el que manejó todo desde aproximadamente las 9 de la noche en adelante porque la realidad indica que lo que se esperaba era un llamado de Miguel dando a entender que bueno era un tiempo cumplido esto no llegó entonces se levantó el teléfono el que lo hizo fue el propio Riquelme y después de largas horas se terminó tomando esta decisión de pedir que Miguel dé un paso al costado hoy a la mañana bien temprano cerca de las 8 de la mañana aproximadamente el ex técnico de Boca hizo su ingreso al predio de Ezeiza y después seguramente las imágenes que vio la mayoría de la gente la reunión junto con Riquelme y otros integrantes del Consejo de Fútbol estaba el patrón Bermúdez más los ayudantes de Miguel Somoza entre otros el profe Lanata que fueron los que se han retirado todas sus pertenencias y dejaron de trabajar para Boca y hoy a la mañana se hizo oficialmente el primer entrenamiento de Sebastián Matal del equipo de la primera división a ver miro para atrás tenemos novedades sigue hablando con otro yo no puedo creer ¿qué no tenemos a pelear? menos 20 7 menos 20 bueno vamos estirando ustedes den una manito vamos estirando me parece que vamos a hacer la pegatina con conectados a la tarde y el resto de los compañeros no van a estar ustedes dos solos ¿no es cierto? si si no 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 Marcelo es más es más si ustedes ustedes estuvieron trabajando de temprano allí si quieren disfrutar ahora del link y armarse para la entrevista que se viene si se da tranquilos nosotros seguimos con Paco estirando y nos llaman y se meten otra vez así se organizan tranquilos si si una cosa de loco ahora le engancharon con auriculares para una radio lo que pasa es que estamos ubicados por detrás de cámara hay que aclarar eso cuando llegamos todos aquí estaba el sector ocupado nos ocuparon los lugares entonces quedamos retrasados pero estimos que después de esta entrevista no hay más por el medio y va a venir a acercarse a hablar con Cadena esperemos que sea de esa manera novedades del programa Pelia va a empezar a Bombardero como hizo el día ayer no 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 pero bueno a ver yo entiendo que estás contento igual Ángel yo entiendo estás chocho dígalo a ver ¿estás contento? estamos todos los hinchas de Boca aliviados porque va a haber un aire nuevo en Boca Junior siempre que se va un técnico el próximo técnico que llega los jugadores empiezan a jugar de otra manera y demás si yo te escuchaba al mediodía Marcelo y tenés mucha razón en cuanto a el título que se le pone a Sebastián Mataglia no tiene que ser un técnico itinerato un técnico que va a estar cuatro meses tiene que ser el técnico de Boca para que el jugador piense que el tipo se va a quedar un año dos años o lo que fuera no subestimar a Sebastián que pasa de reserva primera que tiene un gran desafío que lo escuchamos recién en conferencia de prensa es un tipo que conoce el club y por algo es el más ganador de la historia como jugador ahora va a estar dirigiendo a Boca Junior y que conoce también la mitad de la cancha el puesto número 5 ese 5 que se habla permanentemente entre los hinchas de Boca si es Rolón si es Varela y lo que puede pasar pero no crea que Sebastián va a poner muchos pibes va a alternar va a poner jugadores de experiencia lo que él considere que estén aptos y después va a ver porque él los conoce a todos así que por eso digo que estoy tranquilo que hay de nuevo y le agradecemos obviamente a Miguel pero el ciclo de Ruso ya no daba para más ya coincido no daba para más reiteramos la información de Cardona una molestia en el esquiotibial que lo deja fuera del partido por lo menos frente al patronato molestia o desgarro eso no molestia a uno lo han confirmado Boca supongo que sacará un parte de médico mañana ahora uno se pregunta ¿dónde se lesionó entrenando? yo creo sí cuando fue a Barrera y lo expulsaron se lesionó Cardona no me voy a pensar ¿dónde se lesionó yo creo que es el principio del fin de Cardona en Boca en diciembre hace como tres meses bueno pero se les sigue dando oportunidades y sigue siendo aprovechadas yo creo que esto fue el final el último tren estamos hablando un técnico nuevo tiene una nueva oportunidad con este técnico que utiliza habitualmente un enganche y en el comienzo ya no está ya está ya perdí para mí el principio del final y además 5 millones de dólares no va a poner Boca ni de casualidad por Cardona y hoy por hoy en dos meses cuesta imaginar algo así cuesta mucho imaginar algo así es en dos meses bueno de los cuales de esos dos meses si se confirma que es un desgarro son 21 días parados le queda un mes y una semana se lo ve altamente improbable pero qué sé yo a esta altura sinceramente no me quiero jugar con nada porque a veces hemos sido muy drásticos en opiniones o en cosas que creíamos que estaban absolutamente determinadas y que iban a ser así y fueron todo lo contrario entonces yo me lo tomaría con cautela si estamos seguros que dentro del esquema de Sebastián Bataglia Cardona iba a ser un jugador importante pero claro en el primer movimiento de ficha ya se mancó entonces va a tener que buscar inevitablemente el recurso de otros jugadores si ese otro jugador porque habrá que ver ¿no? cuál es el dibujo que elige Sebastián para poder jugar estos partidos que tiene y hay que recordar que se vienen tres rapiditos rapiditos sábado contra miércoles contra Platense y el siguiente fin de semana domingo contra Racing aquí en la humanidad aquí es la pregunta bueno ahora vamos a tratar de preguntarle al presidente si que viene no podemos asegurar nada y le vamos a preguntar al presidente a ver si si nos da algo más concreto qué es lo que pasará con el campo de juego lo que sí estamos en condiciones de asegurar es que ese trabajo se va a hacer se va a hacer definitivamente se va a hacer pero no sabemos si va a hacer en lo inmediato ahora o si podrá hasta el final del año cuidado con eso y además en el día de hoy habló Matías Lamen sobre un posible regreso del público a las canchas un 30% del público diría estaría bueno también consultarle al presidente de Boca sobre esto porque el hincha de Boca se muere por volver a la cancha nosotros por trabajar estar en cabina solamente lo podemos hacer en Copa Argentina cuando pudimos con Marcelo viajar pero va a ser un lío eso también vamos a hacer vamos a hacer algo si bien el presidente si bien el presidente vamos a tratar de que se pongan las auriculares y usted le hace esa pregunta por supuesto listo perfecto esa pregunta es la de periodismo a ver si se abren para poder para poder trabajar ya lo podemos hacer muchachos en cuestión de voluntad ya lo podemos hacer lo podemos hacer con el protocolo correspondiente respetándose hay que respetar la alternancia entre los medios vos en la cabina 2 Martino vos en la cabina 2 escúchame vos en la cabina 2 comentando y yo me voy a la tercera de adherentes me voy arriba a relatarlo solo como loco que me caigan los rayos si llueve no importa pero por lo menos estar no sabés el operador te ama si haces eso tiene que estirar 400 metros de cable no entiende nada se hace el canchero porque ya pasó el frío se está yendo el frío si no te la regalo allá arriba en la tercera no no pero este delirante prefiero no no este muchacho prefiero no tiene ningún problema prefería morirse de frío en la plata sin medias en el partido contra el River que estar dentro de una cabina pero bueno seguimos esperando me dicen la hora por favor porque me parece que nos vamos menos cuarto Inevitablemente Ángel si es que viene a hablarnos a nosotros el presidente y si no viene me voy a enojar mucho quiero decirlo vamos a pegar esta transmisión este especial si les parece y si quieren los chicos de control como decían ustedes hacemos un cierre final de esta transmisión desde la bombonera y después con la cortina de conectados a la tarde para hacerlo lo más prolijo posible sepan ustedes que estamos estirando esto para ver si viene el presidente a hablar con nosotros a la gente le voy a decir voy a hacer un gesto a ver si me hacen lo que diré acá si me hacen así o me hacen así no bueno te lo pido por favor te lo pido por favor aparte de cada vez más cámaras una cantidad de cámaras que ya tendría que ser un concepto que tampoco se tenga que utilizar más ustedes que conocen más de los asuntos de conferencias por ejemplo en Europa me parece que no hay 20 cámaras hay una una que tiene que ver con el área comunicacional de cada uno de los clubes y después los medios toman de esa misma cámara si se quiere cuidar el protocolo eso se tiene que implementar sí traigo buenas noticias qué le parece si hacemos el cierre formal de esto iniciamos 14 minutos 13 minutos ahora antes conectados por la tarde dialoga con con un canal de aire y viene para acá bueno les parece les parece a ustedes bueno vamos a hacer algo angelito entonces hacemos el cierre de este especial de cadenas se hace la presentación de conectados a la tarde y entonces tendremos la palabra del presidente de boca ojalá mirá cruzo los dedos en el programa angelito pelia te parece perfecto marcelo genial le decimos cerramos la presentación de batalla con marcelo y con fafi le decimos al hincha de boca que está conectado ahora en este vivo que hay otro link que dice conectados a la tarde en cadenas en youtube ahí se meten y ahí va a estar todo lo que deje en la palabra si se da de jorge amor a meal con marcelo con fafi allí desde boca el debate de siempre conectados a la tarde para toda la información y el debate para el hincha de boca y se van a sumar más compañeros así que cerramos ahora la transmisión con marcelo y con fafi y nos metemos en conectados a la tarde con la cortina habitual y demás bueno perfecto hacemos así cerramos entonces el especial de cadenas en ese presentación de sebastián bataglia y volvemos inmediatamente desde otro link todos se van hacia el canal en el canal de cadenas en ese hacia el link de conectados a la tarde cuando volvemos seguramente en el inicio mismo vamos a tener la oportunidad de hablar con el presidente de boca jorge amor a meal un abrazo grande para todos chau 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 Gracias.